No todas las hipotecas son iguales. A la hora de escoger cómo va a pagar su vivienda, es importante que decida si va a pagar intereses fijos o variables y saber hasta cuánto puede pagar como cuota. Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes. La hipoteca es un elemento clave en este proceso. Conocer los diferentes tipos de hipotecas y cómo elegir la mejor opción puede ayudarle a tomar la mejor decisión y a ahorrar dinero a largo plazo. Las hipotecas a tasas fijas tienen una tasa de interés que se mantiene constante durante todo el plazo, que generalmente es de 15 a 30 años, lo que permite tener una previsión de cuánto será el pago mensual. A diferencia de los créditos a tasa fija, donde los pagos son constantes, las hipotecas en VR pueden complicar la planificación financiera a largo plazo. Los créditos en VR pueden tener tasas de interés más altas que los créditos en pesos, lo que puede influir en el costo total del préstamo. Antes de elegir la que considere su mejor opción, evalúe su situación financiera, tenga en cuenta sus ingresos, ahorros y deudas, y esto le ayudará a determinar cuánto puede pagar y qué tipo de hipoteca se adapta mejor a sus necesidades. Elegir la hipoteca adecuada es fundamental para que asegure compra de vivienda sea sostenible a largo plazo.